Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío, es un alazán tostado Para hacer historia vino, su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan, en el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas, de Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado, y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo, y a Kansas City, su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas, carril de huichita y anzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo, pero le ganó el judío Aunque brinco atravesado En el rancho Benjamín, una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos, pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca terminó el corrido Nunca terminó el corrido ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Alvarado y Tacotalpan Tux de Peicos a Manloapan Los pueblos que más sufrieron Las iras del Papaloapan ¡Ahí te va! Papaloapan Por tus aguas Por tus aguas represadas Muchas naves surtarán Con las piñas y los mandos Que por todo el mundo irán También caña y mucha azúcar Que los pueblos surtirán ¡Oyelo, oyelo! ¡Oyelo, oyelo! ¡Apa! Por tu ruta embravecida Por tu ruta embravecida Va serpenteando mi suerte A veces me das la vida A veces me das la muerte Papaloapan de mi vida Yo no puedo estar sin verte Quiero como gran regalo Quiero como gran regalo Quiero como gran regalo Que a mi palabra incita Me en el río robaron Y en el mar mojarra frita Y en mis brazos yo tener A una linda marocita ¡Échale barrada! ¡Acábatela, pelado! ¡Sí! ¡Ok! A esa guitarrita ¡Esa guitarrita! ¡Abárbaro! ¡Ya sé! ¡P guru chanyi! ¡Bárrele la mano! Señores veracruzanos, señores veracruzanos ¡Ay, les va la despedida! La compuso un bichuatano a esa tierra querida La pierna de los guapangos que nos dan amor en vida Alvarado y Tlacotalpan, Dux de Peicos a Manoapan Nos despedimos cantando a orillas del Papaloapan ¡Bárrele la mano! ¡Bárrele la mano! ¡Soplaciendo toda la gente bonita! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Justo a tiempo! ¡Baila! ¡Abracito, mi amor! ¡Cumbia! ¡Abracito, baila! ¡Eso! ¡Abracito, sabrosito, ya! ¡Abracito, sabroso! ¡Abracito, sabroso! ¡Eso, eso! ¡Muchas gracias! ¡Abracito, sabroso! ¡Abracito, sabroso! ¡Eso! ¡Abracito, sabroso! Y dice ¡Gumbia! ¡Abracito allá! ¡Gumbia! 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 ¡Ey, ey! ¡El aplauso para los compañeros! ¡Qué bonito! ¡Aplauso! ¡Muchas gracias! A gozar Lupita con este mambo Y de caballito es más briquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí Ajito, ajito, ajito Rico ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, 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 sí Música Música Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar, el ritmo del mexicano Vamos todos aprendiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar La lupita que me baila, se menea a todo lado Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando Con este ritmo feliz, a chorro se estoy sudando La lupita que me baila, se menea a todo lado Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Eh, 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 eh Gracias.